Gira, amaga, juega con Alejo Barrales Le tiene Alejo, cortinado Garro Sigue Barrales con la bocha La cortina lo queda, sofo bien Barrales De la marca la jugó para Ogarro Lo enterró Garro Lo enterró Garro Arriba Racing 7 Muy bien, ahí está Morris con Ogarro Ogarro con Alejo Barrales Alejo con Paredes Paredes, pica el piso para Ogarro Ogarro, amagó, lo hizo bien Lo enterró Garro Lo enterró Garro Lo enterró Garro, vio lo que hizo Ogarro De caliente, lo hizo de bronca Lo hizo Garro, gran jugada del norteamericano Para que Racing esté al frente otra vez 19-17 gana el equipo de Chile